Música Hoy, 22 de noviembre, en el Día Mundial de la Música, se inaugura Sueños Sonoros, del artista benadense Mauro Calderone. Bueno, la verdad que estoy muy contento de haber recibido la invitación. Trabajé sobre una serie que se llama Sueños Sonoros, que tiene que ver con la música, con la conexión entre los instrumentos y los intérpretes, con lo que uno siente, en realidad cuando escucha música, siempre nos provoca alguna especie de conexión. Traté de representar eso a través de esta serie plástica, y con motivo del Día de la Música de Santa Cecilia, bueno, tuve la suerte de que me invitaron, y por federalismo y demás, ya que soy de Santa Fe, del sur de Santa Fe, de Venado Tuerto, así que estoy muy contento de estar acá. La verdad es que venimos trabajando con la gente de Cultura de la Cámara de Diputados hace bastante, tratando de promover los artistas del interior, en particular este artista es de Venado Tuerto, Santa Fe, y tiene la particularidad también de que lo conozco desde que soy muy chica, porque yo también soy de Santa Fe y de Venado Tuerto, y empecé a seguir algunas de sus obras, en particular le dije por qué no hacemos una muestra, y empezamos a pensar el tema. Y pensamos que el Día de la Música era un buen momento como para mostrar trabajos vinculados a la música, así que en realidad esta muestra está como bastante pensada, más allá de que él tenía un cúmulo de obras vinculadas a la música, que es una cosa que él trabaja habitualmente, trabajó muchas más obras especialmente para esta muestra. La verdad que estamos ya casi cerrando un año con un montón de propuestas en lo que respecta a lo que es montaje de muestras, exhibiciones de fotografía, artistas plásticos, artesanías, y está bueno reservar estos espacios como para dar a conocer a jóvenes artistas o artistas de alto grado de profesionalismo, que no forman parte del circuito comercial, y poder ofrecerles este espacio, esta casa, que tiene la representación de la totalidad de los distritos, a través de los diputados nacionales, que puedan exhibirse y mostrarse con su arte en nuestro ámbito. Para nosotros desde el área de cultura es una enorme gratificación y placer poder ofrecer este tipo de desarrollos. Gracias. 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 Gracias.